y qué tal amigos yo soy el spider nuevo vídeo para el canal vale para todos aquellos que me estaban preguntando y cómo cambiar el diseño el modelo de las ruedas de fórmula 1 obviamente aquí tengo mi magia que es lo vale entonces vamos a iniciar recuerda que para esto pues hay que buscarnos con el método que mejor a ti te guste que salga de bug es entonces todos los métodos están en el canal sencillo no hay nada que mostrar no hay nada que nada nuevo vale entonces ya sabes aquí rápido oficina iniciamos una actividad y vamos a darle de ser anfitrión y cuando estemos en la actividad la vamos a abandonar así de fácil así de sencillo recuerda este este vídeo está en el canal ve a la sección directamente dale abajito donde dice gol spider le das en el icono te va a llevar a lo que es el canal te vas a vídeos y encontrarás todos los vídeos que he subido a lo largo de este proceso vale entonces nuestro amigo nos hace una actividad de titanes nos vamos a unir a él cuando tenemos alerta le avisamos el abandona nosotros aceptamos nos va a dar una segunda alerta la volvemos a aceptar y prácticamente ya estamos en el primer paso del google vale entonces recuerda estoy con mi magic es lo el magic es lo recuerda que le hice la prueba directamente en el taller de arena al ponerle la mejora de hice futurista desconecta internet regresé a la sesión y nos aparece con el gol ciclo vale entonces para todos aquellos que tienen esa duda de que oye le hice la prueba me apareció el gol secret y ahora que cerré el juego volvió entrar pues prácticamente está de serie el magic siempre pierde las mejoras al cerrar el juego por eso es muy importante que cuando tú utilices tu magic slot lo hayas trabajado sobre un carro pues prácticamente ese carro hay que pasarlo a alguien para que nos guarde esas mejoras porque en el momento que nosotros cerramos lo que es el juego prácticamente esas mejoras todo todo el trabajo que hicimos con nuestro magic slot se va a perder para entonces por es muy importante que si vas a usar el magic slot tengas un amigo el cual te va a apoyar el cual se puede también recibir para guardar lo que es el vehículo y guardar el trabajo vale entonces como puedes darte cuenta ahí después de mostrarte como ya me he bugueado nos venimos para la ubicación donde siempre pasamos o recibimos autos vamos a pedir nuestro centro de operaciones nuestro amigo ya trajo un carro de fórmula 1 esto porque te voy a mostrar como nosotros podemos cambiar el diseño prácticamente se ven igual pero cambia la forma de rueda en lo que es el fórmula 1 vale entonces para eso pues me voy a buscar directamente con mi magic slot vale entonces aquí le vamos a dar flechita derecha y ahora lo ha bajado a nuestro amigo vamos a seleccionar un personaje de moda historia cancelamos le vamos a dar entrar solo y en pantalla negra hacemos lo mismo de seleccionar un personaje de moda historia cancelamos la alerta y vamos a aparecer invisibles y ya estaremos tomando el vehículo que nos trajo nuestro amigo vale como puedes darte cuenta es un vehículo de venis pero le hemos puesto las ruedas de fórmula 1 y ahí te voy a mostrar vale entonces te vuelvo a repetir si tú le quieres cambiar el diseño si no estás muy contento con lo que es la rueda obviamente sigue siendo de fórmula pero con diferente diseño vale entonces nos vamos a ir a los santos y vamos a escoger algún ring un equivalente en la categoría rines de lujo vale entonces ese depende qué modelo tú quieres es el que vas a comprar y tan pronto lo compres ahí es donde vas a desconectar internet vale entonces ahí te estoy mostrando el tipo de rueda te vuelvo a repetir si tienes un vehículo que te gusta mucho pero no te gusta muy bien el estilo el modelo de la rueda pues puedes hacer esto vale entonces nos venimos a los santos recuerda aquí que para los de venis son los deportivos para los de circuitos de circuitos son los urbanos y para los de fórmula ahora son los de lujo vale entonces te voy a mostrar aquí una miniatura que nos ha compartido directamente en twitter mister b mod vale entonces ahí te mostré y vamos a ponerle los 18 tan pronto tan pronto nosotros compremos el número en este caso que yo quiero cambiar el modelo lo compramos y desconectamos internet vale entonces ahí vamos a hacer la compra tan pronto ver los números rojos desconectamos internet ahí desconectamos ok nos va a llevar al modo historia recuerda que siempre nos va a dar un error de conexión ya sabes que desconectamos internet o abrimos youtube como tú mejor puedas desconectar internet llegamos al modo historia en modo historia nos unimos nuevamente a la sesión de nuestro amigo o nos creamos nueva sesión depende como tú lo estés trabajando vale entonces como puedes darte cuenta ahí ya ya estamos en la sesión vamos a solicitar directamente el vehículo que tenemos dentro del centro de operaciones porque fue el último vehículo que tomé dentro del centro de operaciones ok lo vamos a solicitar y en ese preciso momento vas a notar que ahora el tipo de rueda ya es diferente sigue siendo de fórmula pero con un diseño diferente vale independientemente de la cara la cara recuerda que ya se la puedes poner directamente en lo que es algún taller mecánico en la arena o en cualquiera vale entonces ahí como puedes darte cuenta ya le hemos cambiado lo que es el ring tenía un tipo estrella y ahora le hemos puesto otro más diferente vale entonces aquí te voy a mostrar los dos vehículos juntos para que tú veas como si se le cambió lo que es el diseño a nuestra rueda de fórmula vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones dan en la campanita andan dale like con un buen comentario y también si te gustaría que trajera algún método por menos en comentarios siempre y cuando estén disponibles y no estén parchados vale entonces yo soy un spider y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós adiós y y y y y y y y y Gracias.